Vendido por 82 mil dólares. Ese es el precio que alcanzó en subasta el sombrero que Michael Jackson usó cuando bailó por primera vez en vivo su famoso Moonwalk. El sombrero Fedora de lana forrado de seda estaba valorado entre 60.000 y 100.000 euros y era el principal objeto de una subasta que reunió 200 objetos del mundo del rock, organizada en París por la firma Lemon Auction. El famoso sombrero fue usado brevemente por Jackson el 25 de marzo de 1983, en el 25 aniversario del famoso sello Motown. Ese día el cantante lo lanzó hacia un costado del escenario, donde un asistente al espectáculo lo tomó y guardó durante años antes de venderlo a un coleccionista. Otro objeto subastado fue la guitarra del cantante de blues T-Bone Walker, una gran influencia para B.B. King, Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Page y Eric Clapton. El instrumento se vendió por 129.400 euros.